La cultura se dice que es el rostro perfil de un pueblo y que mejor que el rostro perfil de un pueblo esté tallado de tal manera de una persona que ha pintado siempre de manera figurativa al lado del pueblo. Se ha propuesto una clara traza de política cultural que abre sus puertas a todos los hacedores culturales, a todos los contenidos que puedan tener los distintos puntos de la provincia. Esta legislatura quiero que cada vez esté más abierta al pueblo. Les pedimos ayuda para que podamos abrir las puertas a esta legislatura con distintas muestras.